El señor Gonzalo Guillén es probablemente uno de los periodistas más importantes de toda la historia de Colombia. Ha sido el encargado de develar muchísimas verdades en este país, sobre todo en la época de los 80 y también en la época de los 90 cuando fue su gran boom y lo que realmente lo catapultó a la fama. Pero en esta ocasión no fue él el entrevistador, sino que le tocó ponerse en la otra posición y ser el entrevistado, ya que fue hace unos meses invitado en el programa de Levi Rincón, uno de los youtubers políticos que más trascendencia tienen en esta plataforma y que hablaron de muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas incluía que él fue el que le puso el título de Matarife a Álvaro Uribe Vélez. Y este tema se retomó ya que hace un tiempo, cuando la serie Matarife ganó uno de los premios India Catalina, se volvió a retomar este tema y el nombre de Gonzalo Guillén volvió al ruedo y a sonar en toda la prensa nacional. Fue en esa entrevista de Levi Rincón en la cual confesó Gonzalo Guillén que un día, luego de estar sobre la pista de Álvaro Uribe Vélez, de estar haciendo la investigación y seguimiento, fue el mismo quien lo amenazó de muerte. Es una entrevista muy interesante, pero este fue el punto que más llamó la atención. Y lo tenemos en este canal para que todos ustedes puedan verlo y puedan darse cuenta de quién es el Matarife. Así que antes de ver esa parte del video, es muy importante que todos ustedes se suscriban a este canal para que no se vayan a perder todo ese contenido que estamos poniendo en esta plataforma y que seguro va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes, para que abran los ojos, para que se den cuenta de realmente quiénes son los buenos, quiénes son los malos y que entiendan un poco más de cómo se mueve la política colombiana. Entonces por allá abajo está el botoncito rojo, ese rectángulo que dice suscribirse y que al lado tiene una campanita de notificaciones. Actívenla también para que todos estos videos les llegue a su teléfono celular o a su computadora y que no se pierdan nada de esta información. Ya que activaron ahí la campanita, vamos a ver la entrevista de Guillén y vamos a entender detenidamente todas sus palabras, porque son bastante, pero bastante fuertes. Vamos a ver el video. Yo me acordé del helicóptero de Uribe, no del papá, dicen que era el papá de Álvaro Uribe cuando fuese porque el papá estaba muerto, era de Álvaro Uribe y sus hermanos herederos de este señor, que fue uno de los aeronaves que cayó en Tranquilandia. Tranquilandia es el único golpe de policía en la historia de la lucha de la humanidad contra las drogas, que ha conseguido que escasee la cocaína y que suban los precios en los mercados. De resto, ningún golpe ha logrado eso. Nunca, ningún golpe ha logrado eso. Ese golpe lo dio Rodrigo Lara Bonilla y el coronel Jaime Ramírez Gómez, ambos los conocí yo. Jaime Ramírez Gómez fue fuente mía, muy buena fuente, y desde tiempo atrás de que llegara él el primer director de la policía antinarcótica. Con Efraín Marín, por ejemplo, supimos y él nos confió que iba a dar un golpe extraordinario. Y ese iba a ser de Tranquilandia. Y la única cámara que estuvo allá en el golpe fue precisamente la del noticiero donde trabajábamos nosotros, que era TV Hoy, el noticiero de Andrés Pastrano. A él no lo pudieron comprar. Llamaban al hermano de Jaime Ramírez porque me lo contó el hermano. Lo llamaban a decir que pidiera lo que quisiera, pero que no fueran a dar el golpe. Y el golpe a Tranquilandia se dio. Y ahí quedó bien al descubierto qué era el cartel de Medellín. Quienes estaban ahí. Tranquilandia era una ciudadela del narcotráfico. Una ciudadela industrial. Producían el 90, 80, 90% de la cocaína que se consumía en el mundo. Se hablaba de 20 toneladas semanales. No sé si era realmente esa cifra. Pero era ahí donde se producía la cocaína. Entonces yo me acordé del helicóptero que cayó en Tranquilandia cuando este era candidato por primera vez. Y comencé a retomar y a investigar el tema. Y a mí en una grabación que yo tengo que se la envié al Departamento de Estado. Después a la Embajada de los Estados Unidos acá. Yo trabajaba en el Miami Herald. Miami Herald y en el Herald. Eso me favoreció mucho porque era un medio de Estados Unidos. Uribe personalmente, él me llamó a mí a amenazar. A decirme que a mí no me convenía investigarlo a él. Estaba muy asustado porque yo estaba metido en lo del tema del helicóptero. Y de la misma Embajada de Estados Unidos vinieron a mi casa a decirme que Uribe me quería matar. De la Embajada de Estados Unidos vinieron a mi casa a decirme eso. Después tuve una reunión en Miami a la que asistieron. Estuvo la Embajada de Estados Unidos en ese tiempo, Ann Patterson. Se llamaba. Estaba hablado. Me acompañó. Le estaba viviendo en Miami. Estuvo el de Elena Fernández también. Hay mucha gente que es testigo de que se dio la reunión. Entonces, digamos que ahí comenzó la persecución de Uribe contra mí por las investigaciones que a partir de eso comencé yo. Porque a mí me parecía gravísimo que un tipo que llegaba a la Aerocivil, mandado por Pablo Escobar, que era pariente de los Ochoa, que era hijo de un tipo que era un narcotraficante y que fue pedido en estraiza. Todo eso está en el libro de Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, que es un clásico universal de la historia de lo que llaman la lucha contra las drogas. Me parecía gravísimo que un sujeto, que ese sujeto, fuera a ser presidente de Colombia. Me parecía terriblemente grave y terriblemente triste. Y entonces, desde entonces, ya no era el Uribito este que era un cascarero, un paraquito cascarero de Antioquia, sino que era el dueño del país. Y entonces yo llevo, desde entonces, investigando y hablando de eso. Y sufriendo todo tipo de amenazas y persecuciones a Uribe, él mismo se tomaba el trabajo de llamar al Gerald a pedir que me votaran. Y ponía a un pederasta que tenía ahí en la secretaría de prensa, un tipo Velázquez, que era del Opus Dei. Él también llamaba y tenía ese encargo. Y después puso a la jauría de colombianos que hay en Miami que él la dirige. Y que él la dirigió y él participó en las elecciones recientes de Estados Unidos, diciendo que Biden era comunista. Puso a todo eso en contra mí, a ver cómo me sacaban y nunca, nunca me pidieron sacar eso, sí. El Gerald me respaldó porque el Gerald es un periódico gringo y la forma y funcionamiento de esos periódicos es muy distinta. A las de un periódico colombiano, allá los derechos de los periodistas y el respeto al trabajo y a la información es, por lo menos, mayor que el tema. ¿En qué momento de todas las amenazas que han venido, a raíz de las denuncias que le haces a Uribe, vos decís, esto sí ya me van a matar en serio y me tengo que ir del país porque a vos se tocó exiliarte, no? Sí, pues yo me fui una vez que vino alguien de la misma embajada de los Estados Unidos a decirme eso y yo me fui. Después me fui para Perú también. Y desde entonces cada vez que me avisan pues me voy. Muchas veces nadie sabe si yo estoy en Estados Unidos o si yo estoy en Colombia. En este momento nadie sabe si yo estoy en Estados Unidos o si yo estoy en Colombia y eso pues me ha ido mucho. Bueno, nadie no, pero sí. También me he ido a Europa, también me he ido a Perú, también me he ido a Ecuador, he estado en Paraguay. ¿Alguna vez te han dado, o sea, bala? ¿Vas en el carro y te dieron bala de pronto? No, bala, a mí no me dieron bala sino una vez que estaba en las minas de Esmeraldas, pero no me pasó nada. Pero sí ha habido persecuciones, el carro en el que yo iba fue estrellado una vez. Además que, bueno, yo llevo una vida bien sigilosa, ¿no? Yo nunca voy a viestas, ni me emborracho en ninguna parte, nunca me tomo un trago, ¿no? No, mi vida es bastante casi que conventual. Hay una información, Virginia Vallejo escribió un libro, ¿no? La es de Pablo Escobar. Uribe asocia que usted tiene que ver con la publicación de ese libro. ¿Usted recibió alguna amenaza a raíz de eso? Ah, sí, claro, fue terrible eso. Bueno, es que cuando se estaba desarrollando el juicio contra Santofinio por la muerte de Luis Carlos Galán, a quien yo también conocí. No fui un gran amigo de él ni nada, pero conocí a Galán. Entonces, yo pensaba que si Virginia Vallejo hablaba, condenaban a Santofinio sin la menor duda. Porque Santofinio, muy al estilo de lo que es Uribe ahora, lo estaban juzgando con el testimonio de alias Pantera, que era un tipo que ya se había muerto. Y esos testimonios se habían recogido antes. Pero si llegaba esta mujer a hablar y contar quién había sido Santofinio, se iba a hacer justicia. Yo la conocí a ella porque un director de un noticiero de televisión de un canal, ella lo buscó para contarle una serie de cosas. Y lo típico, el director de ese canal no vio ahí una noticia, sino que le dio miedo. Entonces, le dijo, no, hable con Gonzalo Guillén. Entonces, yo hablé con ella. Y ahí trabé una amistad. Yo no sé si hay alguien que pueda ser amigo de ella, pero me mantuve en contacto. Ella en realidad quería hablar, era sobre lo que decía, que le habían robado unos mormones en un negocio que ella tenía de algunos productos que vendía. Quería tener un abogado en Estados Unidos. Y entonces yo le recomendé a un abogado amigo mío. No, parece que no le pudo ayudar mucho en eso. Y yo me veía frecuentemente con ella y hablábamos de Pablo Escobar. Ella ya en confianza me contaba que ella había sido la amante de Pablo Escobar. También creo que ella, lo ha dicho públicamente, pero fue amante de otros tipos que tengo. Pues los relatos que ella me hizo no los he publicado. No sé si ella habrá hablado de eso. Como, por ejemplo, ella fue amante de este tipo de las cervezas. Y otro, bueno. Julio Mario Santo Domingo. Dicho por ella. Hubo un momento en que yo le dije, le dije, mira, habla. Habla sobre cómo fue que Santofinio convenció a Pablo Escobar de que había que matar a Luis Carlos Galán. Porque en parte esa era la función de Santofinio con Pablo Escobar, que era darle ideas y asesorar. Porque dice, no, a Pablo Escobar no había que darle la idea de matar a Ana Galán. Sí, había que darle la idea porque es que Pablo Escobar era un asesino asqueroso y era brutísimo, no era inteligente. Nadie inteligente paga 20 millones de pesos para matar policías. Y ella le daba miedo. Pues ella en realidad vivía muy mal, muy olvidada. Supe circunstancias de su vida que no voy a repetir, pues porque ella me las contó en confianza. Y un día yo le dije a un exfiscal amigo mío que me acompañara a hablar con Virginia Vallejo, que ya estaba más o menos convencida de aceptar que ella había sido la amante de Pablo Escobar. Entonces fuimos a un pan payaso, se llama eso aquí en mi local. Y este exfiscal le dijo de frente, le dijo, vea, usted para que la tomen en cuenta y pueda denunciar lo que quiere denunciar, entonces tiene que reconocer que fue la amante de Pablo Escobar. Tiene que hacerlo porque si no, no la van a tomar en cuenta. Y judicialmente pues no tienen ningún valor. Y periodísticamente pues tampoco. Ese fue el punto de quiebre y ella aceptó y dijo, bueno, vamos a hacer una entrevista. Entonces yo busqué a Antonio Galán, hermano de Luis Carlos Galán, y le conté, le dije, vea, voy a hacer esto. Y él me acompañó. Hice la entrevista con esta señora. Yo había tenido larguísimas conversaciones por teléfono que también las tengo. Todas grabadas y finalmente publiqué una nota que fue una bomba atómica en el general, pero una bomba atómica. El título era Amante de Pablo Escobar abre el baúl de sus recuerdos. Eso fue dinamita pura. Esa crónica, que en realidad no era una entrevista, era una crónica con, incorporaba pues partes de de los relatos que ella me había hecho. Es decir, eso fue también como una bomba atómica dentro del juicio que se estaba llevando contra San Cristinio. Con Galán y con Virginia Ballero. Así como ella tuvo miedo antes, después resultó muy valiente después de la denuncia, la verdad. Fuimos a hablar con el con el fiscal este, Iguarán, fiscal general Colombia, siempre ha tenido unos fiscales deplorables, delincuentes, es una cosa horrible. Y ese tipo impidió que se incorporara el testimonio de ella en el juicio, porque era un testimonio importantísimo, sobreviniente, compruébate, que ella era Amante y no quisieron recibir eso. Pero te quedó pesando, ella contó cómo había sido todo. Y luego supe yo que al juez lo estaban torciendo y yo pasé un derecho de petición al juez haciéndole saber que yo sabía que lo estaban torciendo y yo creo que de miedo el tipo tuvo que obrar en derecho. Incluso yo me acuerdo que para ese tiempo cuando salió el fallo del juez yo estaba en Lima, exiliado en Lima y a mí me llamó Juan Carlos Pastrana y me dijo acaban de absolver a Santo Fimo, ponga Caracol. Entonces prendí mi computador, busqué Caracol y estaban dando la noticia que habían absuelto a Santo Fimo y incluso el abogado de Santo Fimo estaba explicando en qué consistía el fallo, como si él lo conociera. Y a los cinco minutos tuvieron que interrumpir la grabación, la transmisión y decir no, 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 perdón, fue condenado, no fue absuelto, fue condenado. Y siempre me quedó sonando por qué, de dónde salía la declaración del abogado que hablaba sin conocer el fallo. Bueno, lo condenaron, lo condenaron gracias a esto, sin duda, porque eso fue lo que finalmente más pesó y eso vino a ser una sentencia que se ratificó en la Corte Suprema de Justicia en tercera instancia. entonces yo hice esta crónica después un día yo le dije a Antonio Galán, le dije a esta mujer la van a asesinar. Entonces yo quiero que usted me preste su casa, yo voy con ella, llevo un amigo mío que es camarógrafo que le lleve su cámara y le tomamos un testimonio completo y yo lo guardo. Si le pasa algo a ella, pues ahí está el testimonio de todo lo que ella sabía y de todo lo que ella dijo y que por ahora no quería decir, por ese momento no quería decir y entonces así lo hicimos y ese en un momento ese testimonio se transmitió por RCN yo hablé con Álvaro García que era en ese tiempo el director del Noticiero y ese testimonio de Virginia Vallejo tuvo más audiencia que la final de la Mundial de Fútbol fue bien impactante a raíz de eso se despertó una manía por Pablo Escobar y se han hecho series y se han hecho toda clase de cosas a mí me buscaron de Hollywood para decirme que querían hacer películas que cuánto costaba el derecho de no sé qué me llamaron de todas partes pero la verdad Virginia Vallejo es una persona muy 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 difícil y yo hice mi mi crónica mi investigación que publiqué en el general y no me volví a meter con el tema hasta ahora no de pronto pues me puedo meter nuevamente con ese tema pero el libro a mí sí me dijeron que si yo podía participar en ese libro yo dije que no nunca participé es más no he leído el libro de Virginia Vallejo y Uribe o sea el Matarife se inventó que yo había escrito el libro que yo perfectamente podía haberlo escrito y he escrito otros libros ¿no? y una mañana salió por radio a insultarme y a arrastrar mi honra por el piso y a emisora a la que llegaba le abrían los micrófonos que así son las emisoras de este país ¿no? y con Uribe ni se diga son se postraban de rodillas y le lamían los zapatos y este decía lo que quisieran incluso ni siquiera me dieron el derecho a dar mi mi versión ni nada y claro con este equipo con todo lo que dijo contra mí y eso siempre decía recibir amenaza a Granel y yo otra vez me tuve que ir del país pero sobre el libro de Virginia Vallejo no lo escribí yo no lo he leído y me dicen que es muy bueno León Valencia me dice que lo mejor que se ha escrito sobre el narcotráfico es el libro de ella y no lo he leído entonces pues ese es ese capítulo ya pudieron ver ustedes de la misma boca de Gonzalo Guillén que confesó que Álvaro Uribe Vélez lo amenazó de muerte por haber hecho investigación y seguirle la pista para poder develar toda la verdad que se encuentra detrás del matráfico por este tipo de videos y muchísimo más es muy importante que por allá abajo en ese botoncito rojo de suscripción le den clic para que no se pierdan nada de esa información y enseguida encontrarán la campanita de notificaciones activenla para que todos estos videos les llegue a su teléfono celular y que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo de la política pero lo más importante de todo es que abran los ojos y no dejen cegarse a la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!